Hay muchos zorros en el área que no saben cómo tratarla Hay muchos zorros en el área que no saben cómo martillarla La baby me llamó, me dijo que está puesta pa'l perreo Que ella está cansada, que no le hablen de amor Quiere un lobo feroz que en la noche se la coma Y que le dé placa, placa Quiere que yo la castigue, ella pide que yo la motive Y que le dé placa, placa Vamos a ver si sobrevive, cuando con perreo la martille Y le dé placa, placa Quiere que yo la castigue, ella pide que yo la motive Y que le dé placa, placa Vamos a ver si sobrevive, cuando con perreo, con perreo, con perreo Se convierte en fiera cuando suena el dembow Fabri puso el ritmo, yo me voy a robar el show Esto es un perreo intenso de esos que ya no se hacen Dándoles placa, placa, como los de ese trase Sander, el chico malo anda con la batichica Un grupo de amigas, la rumba se pronostica tranquilo Aquí perreamos de domingo al lunes Ando fugado a los Mauricio Fule Tu bad boy, tu favorito más tu sextoy Con solo escuchar mi voz, ya saben quién soy El nene, tenerme de socio no te conviene Yo soy el que tu novia le entretiene Y el que le da placa, placa Quiere que yo la castigue, ella pide que yo la motive Y que le dé placa, placa Vamos a ver si sobrevive, cuando con perreo la martille Y le dé placa, placa Quiere que yo la castigue Ella pide que yo la motive Y que le dé placa, placa Vamos a ver si sobrevive, cuando con perreo, perreo, perreo Baby, repórtense que andamos con Sander La nena bota fuego por la cola como Charmander Cuando baila, si tienes amigas pues tráilas Con la ceniza en la paila Que nos vamos pa' los Q A darte prun como Coscu Ya no tomas cerveza, solo tomamos Q La nueva escuela con la old school En la disco poniendo a rebotar los Q Ya saben quién soy Que no pase mañana, que pase hoy Quiero jugar con tu cuerpo como con el Game Boy Ay, boy Mami, eres una obra de arte Pónteme de espalda que hoy quiero martillarte con el placa, placa Quiere que yo la castigue Ella pide que yo la motive Y que le dé placa, placa Vamos a ver si sobrevive Cuando con perreo la martille Y le dé placa, placa Quiere que yo la castigue Ella pide que yo la motive Y que le dé placa, placa Vamos a ver si sobrevive Cuando con perreo, con perreo, con perreo Hey, tírense, muchachos Tírense, muchachos The Black Boy De regreso Zander Abre Dándole placa, placa Placa, placa Placa, placa, esto es Nebula Fabry Beats, bienvenidos a Trips Fabry Gantoide, bebé Fabry Gantoide, bebé